Lo sé, chavales, lo sé, lo siento por publicar este vídeo más tarde que, bueno, a lo que estáis acostumbrados, pero es que sinceramente estaba estudiando, bueno, estudiando, repasando para un examen que tengo mañana de matemáticas, realmente, matemáticas como que no se estudia, a lo mejor en machillero, universidad y todo eso, lógicamente sí, supongo y espero, pero en la ESO, como bien entendréis, prácticamente no tienes que estudiar nada de matemáticas, simplemente pues tienes que practicar y como bien entendéis y como ya bien me conocéis, mañana tengo un examen, no tengo ni puta idea de nada y hoy, pues bueno, estoy empezando a repasar y demás, así que eso, no me voy a entretar más, chavales, lo siento, es lo que hay, la vida es dura, voy a subir un reaccionando hoy, tendréis un gameplay como último vídeo, quería hacer directo, pero la verdad que se me ha complicado bastante, mañana hacemos un directo y nos tiramos todo el tiempo que queramos en directo, así que no me voy a entretar más, amigos y amigas, vamos a darle caña, lógicamente tendréis el vídeo original abajo en la dirección, vamos, venga va, vamos allá, a saber que podemos hacer, tú, venga, chata, venga, chata, amigo Ah, bueno, está muy bien esto, está muy bien, está muy bien esto, está muy bien eso, la verdad, muy bien, sinceramente, toma, hostia, venga, colega, para que la cojas y ahora te das la media vuelta y te va, vamos, venga, me parto la polla, tío, me parto la polla, sinceramente, yo ya no tengo nada más que comentar, toma, What the fuck Uh, buen tiro Qué hostia, eh, lo de los escudos es una cosa de locos, eh, lo de los escudos es una cosa anormal ya, eh, llega un punto, bro, en que literalmente ves a los escudos Wow, ves a los escudos y es que ya, tipo, ves a un escudo y te da miedo, ¿sabes? Ves a un escudo y sale corriendo No, en serio, eh, literalmente, tío, hostia, vaya pavo, tú, vaya, vaya tela, vaya tela, tú Venga, explica Ay, 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 ayoy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Madre de Dios, qué pena va Ay, 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 ay Pero más… Más pena da mi colega INTINCO Bueno, impresionante Yo ya llevo un punto en que yo ya sinceramente me vuelvo lodo Eh, ¿qué hace el señor? ¿Qué hace este señor? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Pero bro, pero bro, escúchame Tengo yo un pavo, así en mi partida Vamos, lo único que hago Es decirle qué hace Te lo juro, le pego una hostia al monitor De la rabia que me da, hermano Te lo juro, tío ¿Cómo que peinador? ¿Cómo que peinador? No sé si se ve tan pizelado, ¿no? A ver mi colega, mapa de frontera Venga Bueno, he ganado porque quedaba uno, ¿no? No sé qué ha pasado, la verdad Pero bueno, quedaba uno y creo que ha ganado ¡Uh! Buen sitio este ¡Uh! Bonito ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Pero por qué le deja plantar? ¿Por qué le deja plantar? Ahora tiene que difusar, claro Mano, madre de la escopeta es tío ¿Por qué no? No sé por qué la deja plantar, la verdad Impresionante, tío Yo me he cortado la polla Vamos a ver Club Knight contra Ghost Gaming No conozco a Ghost Gaming, la verdad Por eso ofendo a alguien Pero no los conozco, sinceramente A ver ¿Qué hace mi colega? ¿Qué hace mi colega? ¿Qué hace mi churra? Hostia, que hay una mira ahí ¿Qué ha pasado? Ah, hostia Qué buena, en verdad Qué buena, en verdad Flipas, tú Es buena, tío No es mala ¿Qué hacen estos? ¿Están intentando abrir una trampilla? Wow Wow, me he cortado la polla Impresionante, ¿sabes? Póyate, claro Cuando no tienes para abrir una trampilla Y bueno, te dedicas a tirar todos sus cargadores de las armas Para abrir dos trampillas What the fuck? Impresionante, tío Impresionante, la verdad Claro Con un par de granadas y ya está No Claro Claro ¿Qué pasa con eso? ¿Se ve raro o algo? Lo más normal del mundo, ¿no? A ver qué hace mi colega ¿Qué es chino o japonés? No lo sé No creo que es cat man Es chino o japonés, chavales Me interesa Hay diferencia, eh La gente que sepa Hay diferencia Entre los chinos o los japoneses ¿Cuál? No lo sé Pero hay diferencia Si te den a encontrar Que todavía Bueno, puedes suscribir Y like Prosegamos Toma Ojo, eh Ojo que se le complica a SSG, eh Buen equipo, eh Por ejemplo Buen equipo de SSG Por lo menos cuando lo veía Hostia Se le complico Se le complico Se le complico A mi, a mi sumpare A mi colega Vas a ver Club Knight Contra Ghost Gaming Vaya, vaya, vaya Hostia Te ha pegado Está guapa la skin del Jagger, eh Para ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Está guapa la skin Iba a decir que está guapa la skin De Club Knight Para el Jagger Tío, a mi me mola Muy, no sé Muy bonita la verdad Me recuerda Me recuerda A la de Rue Sinceramente No sé qué ha pasado ahí Pero bueno Vamos a ver al CERME Buena piña Buena Ay, ay, ay Ay, ay Un poco Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Por un momento Me pensaba que No, no Muere, muere Muere Uy, me pensaba que moría Por la segunda piña Que ha tirado Me cago en mi puta madre Te os juro Exagerado Ojo, eh Ay 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 Ay, ay, ay Buena Más Más Otra Buena ¿Qué hace? Buena Buena Último No Y me quitan el clip Cabrón ¿Qué hace? Que lo mata Que lo mata Ah, no Me pensaba que mató el zache Ah, bueno Que se ha hecho un ace Me encanta Nos vamos ya Nos vamos ya Ay Ay, ay, ay Pero que hace este pavo Pero que hace Que no sabe ni dónde está Ah Pero este señor Pero este señor Me parto los cojones Yo no entiendo Impresionante Impresionante Este que chino japonés ¿En qué quedamos? ¿Qué chino que pones entonces? ¿Qué hace? Ay ¿Qué ha pasado? Ah, disparándole No, no Impresionante Impresionante ¿Qué ha pasado? Ay 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 Qué horror What What the fuck Vamos a hablar Más para oregon Uh Buen tiro Buena Esto que es chino ¿No? Esto es chino Sé que soy pesado Pero es curiosidad Simplemente No, en serio A ver ¿Qué hacen estos? Ay 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 Pero hermano Pero si van uno a uno Parecen como cabras del monte Que van uno a uno Me cago en mi puta madre Pero esto que es Je 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 What the fuck ¿Qué hace? Porque va así de lento Ah, bueno Je 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 Se me dice que para eso Te lo compro ¿Sabes? Pero Uh El Baudiste Tú Madre mía Esto no es antiguo Ya ni nada ¿Sabes? Sub Tú Suscribiros todo el mundo ¿Eh? Chavales Si aquí acaba el vídeo Eh Suscribiros todo el mundo ¿Eh? A mi canal Y al Tejager también Me cago en la hostia Un like Una subición Se agradece amigos Ya sabes que bueno Un placer Como siempre Espero que os haya molado El vídeo Nos vemos En el próximo Guapo Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video